Gracias. 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 se lo hace mucho se hace mucho tiempo se hace mucho tiempo y esto se hace mucho tiempo es una forma muy fuerte se puede agregar el pie si es así se hace mucho tiempo se hace mucho tiempo se hace mucho tiempo Es una cosa que si se enfrenta con este chocco, es probablemente que se vuelva a volver. Es por eso que se puede hacer un chocco. ¿Esto? ¿Esto es? No, es el otro. ¿Esto es? Gracias. 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 Mejor. Es una salida de salida a poco, con lo más importante. Minusas. No tiene que habido. Es un salida para que me piamos. A perfecto. No hay un poco de agua, no hay un poco de agua, no hay un poco de agua. Gracias. ¿Vale? ¡Vamos! ¿Vale? ¡Señor de ella! ¡Vamos! ¡Hasta la gente! ¡Vamos! 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 Vamos! Carlos Blumdal, de llamar honom No, fuera vez que yo hice 10 apoyos 27 por 1 ¡Oh! Yo tengo la búsqueda, eso es bueno ¡Has ayudado! ¿O ha tomado su cuello? No, 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 no ¡Oh! ¡Has ayudado a ver la matcha! ¡Has aprendido! ¡Hop! 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 Gracias. 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 Fyra. Nu har han. En senare. Det springer dem också. Om du ska. Ja, vi ska testa. Här måste han skulle jag komma. Ja, testa. Såja. Ja, tack. Ja, tack. Ja, det var snällt. Ja, det var snällt. Få se svetagång. Han ska väl i min förära förlåt. Till att hotta mig till jobbet. Hotta mig till viljärt. Ja, han tog väl att göra det i början. Första månaderna. Då kommer det vara kul. Men kärkortet är nytt. Min dotter hade sen. Hon hade en vän. Hotta mig hit. Jag sa aldrig igen alltså. Du går inte bilen. Vissa utnyttjar det. Mm. Nej, han ska jobba. Det finns inga vän. Det finns inga vän. Det finns inga vän. Det finns inga vän. Vad fan har du gjort? Det finns inga vän. God sa information dia. Det finns inga vän. Det finns inga vän. Det finns inga. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Ahah! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Megalamod! ¡Buenas! ¡Oh! ¡Oh! Adiós No, vi pintar aquí. Eh, ¡FI! ¡I SPELER Тут Pista! ¡HIT SULO � Есть! ¡ goal! ¡Gracias! 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 ¡Kombe, combe, combe! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Oh shit. Tud du var framför kameran på sista stötet. ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Ah! Missar poängen! ¡Helvete! ¡Bravo! Gracias por ver el video.